La situación de la comunidad educativa que atraviesa la Carán de Carro es una situación que nos tiene que interpelar para que todos trabajemos juntos. En ese sentido, nosotros desde hace bastante tiempo, ya con Esteban Avilés como intendente, veníamos realizando gestiones ante la provincia por un nuevo edificio en la Carán de Carro. Desde el año pasado, el que era secretario de Educación, Sebastián Guruceta, viene presentando notas en infraestructura de la provincia, en el Ministerio de Educación, alertando algunas dificultades que veíamos luego que se realizó la apertura de sobres de la licitación del nuevo edificio, que fue en diciembre. Y bueno, nosotros continuamos apoyando a la comunidad. En lo personal estuve en la asamblea que realizó la comunidad educativa la semana pasada. Que los vi a ustedes, que me quisieron realizar notas en ese momento, dijimos que no, porque están en plena etapa de resolución y somos muy respetuosos de las decisiones que tome todo el colectivo. Bueno, el día de ayer han arribado a un plan de acción, a una nueva modalidad, a una nueva situación, donde se comprometieron aparentemente, porque es lo que me transmite tanto los directivos de la escuela como la FES, la Federación de Ciudadanos Secundarios, de que mañana se presentaría un plan de obra por 90 días. Y en el mientras tanto, que es la injerencia del municipio, es precederle instalaciones nuestras para que terminen con los coloquios, los exámenes que tienen que tomar ahora y todas las actividades que tengan para finalizar el ciclo lectivo 2019, que eso es lo que nos preocupa a todos, dos cuestiones, ¿no? La que tiene que ver con un nuevo edificio, pues sabemos que la situación estructural no da para más, que no pueden continuar las clases en esa situación, así que un nuevo edificio. Y mientras tanto, asegurar y garantizar la terminalidad del ciclo lectivo 2019, que en ese sentido, el municipio, como ya lo mencionó la Asamblea, pone a disposición las instalaciones de nuestra dependencia. ¿Han tenido respuesta de los alumnos y los directivos? ¿Ya están las respuestas que le han sustentado? Sí, 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 en el día de ayer se han comunicado, creo que, no sé si los chicos ya han narrado alguna gacetita, han comunicado, pero sí los directivos lo han planteado en el Ministerio de Educación, así que estamos esperando la comunicación, como decía esta mañana, si no se comunican, nos vamos a comunicar nosotros con ellos, poniendo a disposición los edificios municipales. ¡Gracias!